130 incidentes fueron atendidos desde el 7 de diciembre hasta la fecha por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. El comandante Alexander Díaz entregó balance de los hechos acontecidos durante estos últimos días en la ciudad. Del 7 de diciembre, día de velitas, hasta el día de hoy, 11 de diciembre, 6 de la mañana, atendimos un total de 130 incidentes, entre ellos 91 emergencias médicas, 8 accidentes de tránsito, 4 acompañamientos, la atención de un cortocircuito, un control de abejas, 6 viajes de agua a diferentes puntos del distrito de Barranca Bermeja, la atención de 9 quemas forestales, 3 escapes de gas, el rescate de un dron, el cual lo hicimos el día de ayer cerca al Coliseo de la Juventud, un incendio estructural donde lastimosamente salen quemadas en su totalidad una casa y afectadas dos más, un traslado para un total de 130 servicios atendidos por hombres y mujeres. Además, reitera las precauciones a tener en cuenta para evitar que situaciones de emergencia se sigan presentando durante las fiestas de fin de año. Lo que debemos hacer es tener responsabilidad. Los adultos evidentemente ya tienen su cédula de ciudadanía, saben qué es bueno, qué es malo, pero no podemos perder de vista en ningún momento nuestros niños y, por supuesto, nuestros jóvenes. Lastimosamente aquí sale o resulta quemado un joven de 15 años, el cual va a tener unas consecuencias o unas marcas de por vida, y estos tres adultos, dos masculinos y una femenina, que lastimosamente también salen quemados durante el fin de semana, van a tener unas secuelas de por vida. No podemos permitir que le perdamos en un segundo la vista a nuestros menores. Queremos decirle, como institución bomberil, dónde desean pasar el fin de año. ¿Desean pasar el fin de año en su casa, con su familia, en regocijo, en unión familiar, o quieren pasarla estando llorando, tristes y con mucha precaución en un centro asistencial por las quemaduras de algún juego pirotécnico o de la pólvora? La institución bomberil invita a la ciudadanía a tener responsabilidad durante estas fechas decembrinas para así mitigar los riesgos y, por supuesto, evitar que las cifras de incidentes aumenten.